Acabar lo que es la limpieza a los 20 kilómetros y alrededor de 3 millones y medio a 4 millones de pesos. Más o menos. Así es. ¿Y podrían seguir, ahora que viene la temporada de urgencias, seguir el municipio ayudando a la CNA? ¿Ayudando? ¿A qué? ¿Y económico? Ya que ellos no traen... Pues necesitamos que nos ayuden a nosotros, ¿no? La verdad, esto lo hacemos con mucho esfuerzo como municipio, porque sabemos que si hiciéramos caso omiso, el gran problema que puede causar a la ciudad. Y bueno, yo creo que como municipio, aún y cuando es una obligación de la CNA, pues somos sensibles y no queremos que por omisión de otras autoridades llegue a pasar ahí alguna catástrofe en Reynosa, ¿no? Es por eso que lo estamos llevando a cabo. Y bueno, sí invitamos a la CNA, que ahorita voy a un arreglón con ellos, porque les ayude con nosotros a lo que es la limpieza de los trenes. ¿Y cuánto le ponen sus caráctes de Reynosa, que va a ser la ciudad de la Comunidad, que va a ser la limpieza de los trenes? Bueno, vamos a empezar lo que te comentaba, no, la limpieza de los trenes. Sabemos que con la limpieza de los trenes vamos a evitar muchas inundaciones. La verdad, sí, se encuentran con mucha basura. Y estimamos que aproximadamente un mes, mes y medio, podamos nosotros incluir lo que es esta limpieza de trenes al 100%. Y con eso, pues, nosotros buscar quitar ese gran riesgo que tenemos alrededor de un poco más de 30 colonias en la ciudad. ¿No hay algún plan de contingencia para los vecinos que viven en estas, ahorita en estas áreas? Pues, primeramente, cuando acabamos la limpieza, invitarlos a no tirar basura a lo que son los trenes, hacerles ver los grandes redes que podemos tener, y pues, a la vez que colaboren junto con el municipio, mantener limpio lo que son estas áreas.